Y de nuevo, Willington Daza, ay mi amor El sueño que en mi llevo, es de salir adelante Y de cumplirle el deseo, a mi padre y a mi madre Que me miran desde el cielo Son muchas humillaciones, y malos ratos vividos Pero yo sigo parado, y seguiré adelante Persiguiendo mi destino Y desde niño a trabajar, yo he aprendido Y poco a poco, mi nombre lo han conocido Y en esta vida, nada es fácil, se los digo Lo que yo tengo, con sudor, lo he conseguido El amuleto que hoy llevo, son consejos de mi madre Y ejemplo de mis hermanos, al verlos ya superados Para mi es un privilegio Son muchas humillaciones, y malos ratos vividos Pero yo sigo parado, y seguiré adelante Persiguiendo mi destino Y desde niño a trabajar, yo he aprendido Y poco a poco, mi nombre lo han conocido Y en esta vida, nada es fácil, se los digo Lo que yo tengo, con sudor, lo he conseguido LOS Y TURRES whole LOS ROOTES LOS Y TURRES LOS ROOTES LOS ROOTES LOS ROOTES LOS ROOTES